El Gobierno de México ha presentado el Programa de Apoyo Social, Pensión para el Bienestar de las Adultas Mayores. Este programa está diseñado en primera instancia para beneficiar a las mujeres de comunidades indígenas entre 60 y 64 años. El registro para el programa está abierto desde el 7 de octubre y se puede realizar en cualquiera de los 2.600 módulos distribuidos por todo el país. Las mujeres que se inscriban antes del 30 de noviembre de este año recibirán un apoyo de 3.000 pesos a partir del primer mes de 2025. Entre la documentación necesaria para completar el registro se encuentra una identificación oficial, un acta de nacimiento y un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Un documento que ha generado confusión en el Formato Único de Bienestar que es obligatorio para acceder al apoyo. El Formato Único de Bienestar se entrega exclusivamente en los módulos de la Secretaría de Bienestar durante el trámite, lo que ha llevado a muchas mujeres a buscarlo en línea sin éxito. Este formato debe ser llenado de manera legible con los datos personales y de contacto de la solicitante, y también incluir los datos del representante en caso de que alguien más gestione la pensión. Entre la documentación requerida, identificación oficial vigente, tal como INE, cédula profesional, pasaporte, credencial INAPAM o carta de identidad. Acta de nacimiento elegible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, teléfono de contacto, formato de bienestar llenado en el módulo. El programa promete ser un apoyo significativo para muchas mujeres adultas mayores en el país y se alienta a las interesadas a realizar su registro a la brevedad. Informando para CNT, Tania Durán.